Santísimo cuerpo y sangre de Cristo. Del Evangelio de Lucas 9, 11b-17. En aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar, entonces, acercándose los doce le dijeron, despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó, dadles vosotros de comer. Ellos replicaron, no tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente, porque eran unos cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, haced que se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno. Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco panes y los peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado, doce cestos de trozos. Celebramos la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi. Fiesta en que se nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre Cristo, alimento y fuente de vida para el creyente. El misterio de la Eucaristía. La celebración de la misa. Y unido a esto, la Iglesia celebra, tú y yo celebramos, el Día del Amor Fraterno. Como el Jueves Santo, pero ahora ya no en clima de prepasión, sino de triunfo. Decía el Cardenal Ratzinger que comer a Cristo es un proceso espiritual que abarca toda la realidad humana. Comerlo significa adorarle. Comerlo significa dejar que entre en mí, de modo que mi yo sea transformado y se abra al gran nosotros, de manera que lleguemos a ser uno solo con Él. Y en este ser uno solo con Él, nos lleva a la conclusión de que comulgar a Cristo, supone también comulgar con Cristo, es decir, comulgar con todo lo que Él ama, con sus preocupaciones, alegrías, esperanzas y sufrimientos. Y de una forma especial, comulgar con sus predilectos, los pobres, los más pobres. A veces nos hacemos mil preguntas sobre la misa, la rutina, el siempre lo mismo, el cada día, y no caemos en la cuenta de que la Eucaristía tiene dos señales señales inequívocas que nos retratan cuando es auténtica o cuando sólo es funcional, ritualismo o autocontemplación. Dos señales determinantes para evaluar la calidad de nuestra participación en la sagrada Eucaristía. Una es la actitud de adoración y otra nuestro compromiso con los necesitados. La adoración es necesaria, la contemplación nos lleva a descubrir el cuerpo de Cristo sufriente en nuestros días. Y fruto de esta adoración y contemplación es nuestro compromiso con los necesitados. Un compromiso que tiene que ir mucho más allá del lamento. Pobrecitos, qué pena me dan. Cristo lo dijo claro, cualquier cosa que hagáis a ellos, a mí me la hacéis. Cristo habla de hacer, no de lamentar o sentir lástima. La Eucaristía necesariamente nos debe conducir hasta el hermano necesitado. De lo contrario, se queda en una, vamos a decirlo así, en una mera devoción que no lleva a Cristo, sino a buscar el bienestar propio y la tranquilidad personal. Corpus Christi, el cuerpo de Cristo que sufre, que se entrega y que permanece entre nosotros. Y en este compromiso con los necesitados, entran todos los que sufren. También nuestros hermanos presos y presas. Día del Corpus, día del amor fraterno. Sin exclusiones, sin excluidos. Amén. 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 bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.